Ya están preparados mis amigos ahí del convite, vamos con la música. Algo de cumbia, algo muy especial ahí para todos ustedes. Ahí que se la pasen de lo mejor en esta ocasión. Un placer enorme, gracias por esa invitación. Mis buenos amigos, el convite, para ir compartiendo. Bienvenidos, buenas tardes, buen provecho. Los que ya almorzaron, los que están almorzando, que se la pasen muy bien. Bueno, un saludo muy especiales amigos allá de toda la paisanada de San Pablo. Bienvenidos, allá se encuentran, disfrutando de este maravilloso convite. A la gente también de San Miguel Uspantán. Saludos muy especiales. Bienvenida música para todos ustedes. Internacionales. ¡Gózala! ¡A vos, José, gózala! ¡A vos, José, gózala! ¡Saludos! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. ¡Cuántas! Mil horas, como perros. Y cuando llegaste, terminaste, me dijiste, Rabi. Estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos en casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Voces a zanfía, como la nieve a mi alrededor. Voces a zanfía, como la nieve a mi alrededor. Voces a zanfía, como la nieve a mi alrededor. Voces a zanfía, como la nieve a mi alrededor. Voces a zanfía, como la nieve a mi alrededor. Libia. ¡Cumbias! Gole, viña. ¿Para qué, compadre? Ya te sabes. Para la niña. Ella. Ella. Vale, buena madre, contra el cinco. Le pondete más. ¡Qué sabor! ¡Ah! ¡Y ya! ¡A poverlo! ¡A poverlo! ¡A poverlo! ¡Ah! ¡A poverlo! ¡A poverlo! ¡A poverlo! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Bien dice el baile de los visitantes! ¡Bienvenidos! ¡Llévene! ¡Ah! ¡Llévene! ¡Ah! ¡Llévene! ¡Ah! ¡Llévene! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, que la verdad no se baila cumbia Ella me está en la llamada y agarra su mollera, y al menos su cadera de una botonera me dice Baila, 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 baila Baila, 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 baila Que la verdad no se apaña Ella me está en la llamada y mi mamá Ay, la vela tu becita, mi niña me sigue, gózame Que brilla, comienza a rosita, si la vela siempre sigue Y el brazo, 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 brazo Oye ¡Bailo! ¡Oyendo! Internacionales con González, la misma fuerza Llegó el millonario Bienvenido millonario Bienvenido a la cinturita con pinteros Con sabor ¡Hey! 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 ¡Ay, güey! Con sabor especial de carne hidratada y cemento para el piedrillo El sabor original bien Internacionales con lejos Quieres yo el porro ¡Hey! 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 ¡Ay, güey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, güey! Repítalo Réfeo Pero, 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 posa ¡Hey! ¡Hey! Y te relacionaré ¡Cobre, jo! La, la misma fuerza Bueno, buenas tardes, buenas tardes Amigos todos, a todos los públicos Saludos a mis amigos del convite Me aprovecho que se les ha pasado bien a la hora de almuerzo Bueno, vamos a continuar, vamos a complacer Ediciones especiales ahí para toda mi gente Recuerden que en la noche, gran baile social Invitados todos Vamos a complacer con esto, dice Internacionales, cohejos Saludos a las caracas Se retiraron los ejércitos extranjeros Pero se quedaron los contras y los guerrilleros Cada quien quería izar una nueva bandera Y no olvidaron los sueños de libertad por la chequera ¡Alto al juego! ¡Se siente el juego! ¡Alto al juego! ¡Se siente el juego! En todo el territorio centroamericano Y no basta con solo discutir el tema Hay que lograr cambiar de una vez la escena Pero los gobiernos tienen máscaras transparentes Y los jóvenes miramos más de lo que piensa la gente Y pedimos ¡Alto al juego! ¡Se siente el juego! ¡Alto al juego! ¡Se siente el juego! En todo el territorio centroamericano ¡Muévete sabroso! ¡Muévete sabroso! Ya no queremos volver a escuchar de las guerras Solo queremos paz y trabajar las tierras Para que salga a buscar un nuevo camino Y buscar con sus manos un mejor destino Y me digo, alto al fuego, se sienten los ojos Alto al fuego, se sienten los ojos En todo el territorio centroamericano Interacionales, con la misma fuerza Saludos para el más chingote, Sánchez Rubén Sacó Bueno a todos mis amigos de diferentes lugares Amigos del occidente, de mi guate Hay que se la pasen de lo mejor La tarde y la noche perfecta A disfrutar todo el mundo Vamos a regalar algo más Y viejo, viejo y chico de asojo Para ustedes Interacionales, con la con Este ritmo hay bien, como este ritmo hay bien Hay bien, como este ritmo hay bien, como este ritmo ¡Venga a bailar! ¡Ajá! ¡Y a gozar! ¡Gosalá! ¡A quebrar! ¡A quebrar! Arriba la mano a los hombres Y arriba la mano a las mujeres Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ven a bailar! Con este ritmo de bingo 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 ¡Suscríbete al canal! Carlos Torres, después a José El Ídolo, y a María Elena de nuevo, y a la vaca loca, la chica sexy, internacionales, todo mejor. A la pareja número 10, ¿dónde está la pareja 10? ¡Venga, venga! Tengo una novia que sí, le gusta bailar, bailar, solo se mueve y se lo brinca y recoge pies a besar. Y me besa aquí, y me pierde y talla, me besa por todos lados, y yo, y yo, y ayer, y ayer. Y me besa aquí, y me pierde y talla, me besa por todos lados, y yo, y yo, y ayer, y ayer. Le gusta bailar, bailar, con la mar y el cumbión, los amados se la viento, se encima y más sabroso. Y oscurito aquí, y oscurito allá, vengo el huelecito, se lo comienza a quitar. Y oscurito aquí, y oscurito allá, vengo el huelecito, se lo comienza a quitar. Y oscurito aquí, y oscurito allá, vengo el huelecito, se lo comienza a quitar. Y me besa aquí, y me pierda y talla, me besa aquí, y me besa aquí, y me tienta allá. Y me besa aquí, y me tienta allá, me besa por todos lados, y yo, y yo, y ayer, y ayer. Y me besa aquí, y me tienta allá, me besa por todos lados, y yo, y ayer, y ayer, y ayer. Y me besa aquí, y me tienta allá, me besa por todos lados, y yo, y ayer, y ayer, y ayer. Y ayer, 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 y A todos mis amigos yo les quiero enseñar Un baile novedoso que está siendo popular A todos mis amigos yo les quiero enseñar Un baile muy sabroso que sé que les va a gustar Te levantan las manitas y se doblan las rodillas Ahora mueven las pasitas para adelante y para adelante Te levantan las manitas y se doblan las rodillas Ahora mete las pasitas para adelante y para adelante Que va a ser con los aplausos fuertes, los aplausos ahí para mis amigos del convite Saluditos a todos ustedes, ahí que se la pasen de lo mejor Ya vendrá María Elena, bueno, a esta hora le gusta a la esposa de José Patán A Flory Méndez, felicidades, ya vendrá María Elena entonces Para complacer peticiones y recuerden en la noche gran baile social Así es de que todos cordialmente invitados Usted invite a la novia, a la esposa, a la prima, a la tía, a la vecina A quien usted quiera invitar esta tarde noche Vamos a hacer un placer Ahí a la esposa de José Patán A Flory Méndez Y a los amigos del convite Internacionales, colegios Si a la guitarra le tocan las cuerdas, me vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, me vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, me vibrará el corazón A la guitarra toca, tocale Tócale las cuerdas, la mujer Tócale las piernas de la guitarra Tocaré las piernas, otra nargarita La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tócale, tócale las piernas, la mujer toca Tócale las piernas, a la guitarra tócale Tócale las piernas, tócale las piernas Otra nargarita, sí, 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 para Giovanni García Los dos Interracionales Con la hacienda Flor y Méndez La mera mera de José Patá Saludos para Isabelita Enriquez Parte de Antony Quiñones A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, María Elena María María, María Elena María María, María Elena María María, María Elena María María, María Elena Anda morenita Échate a pata Vino a bailar con los inter de nuevo Tó lejos Quiero besar a tu lindo pelo Quiero besar a tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero malitos tienes tus ojos Ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde yo más siempre la le María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, linda morena María, María, linda morena Internacionales A los valles, Mabel Bienvenida A María Elena, linda morena Y a con él de todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Que has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Internacionales Conejos La firma fuerza Fuerza Para mi amigo Antonio Torres ¿Dónde estás Antonio? Que manda saludos a su esposa Ana Solís Con mucho amor, con mucho cariño Eso, vamos a complacer Bien, esto dice así Internacionales, hola Mi amiga La verdad no te olvidé Aún te sigo cayendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida la que De ignorar como dolías Vas a verme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda, agonía Perdón si no te subía Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Perdón si no te subía Perdón si no te subía Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía Internacionales Alcanzame la cuchara Alcanzame la cuchara Catalina Y traeme de una vez el tenedor Pues ahora que el arroz está caliente Sigue el plato de comida por favor Arroz con pollo ¡Qué rico! Arroz con pollo ¡Arroz con pollo! Arroz con pollo Yo quiero comer Por caldo de pata Arroz con pollo ¡Rico! Arroz con pollo Arroz con pollo ¡Arroz con pollo! Yo quiero comer ¡Prepárate mi amor! ¡Qué rico hombre! ¡Pero de ti! Alcanzame la cuchara Catalina Y traeme el cafecito por favor De azúcar dale tres cucharaditas Y me dalo para acá y para acá Alcanzame la cuchara Catalina Y traeme de una vez el tenedor Pues ahora que el arroz está caliente Sigue el plato de comida por favor Arroz con pollo ¡Rico! Arroz con pollo ¡Logoso! Arroz con pollo Yo quiero comer Arroz con pollo ¡Ajá! Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer ¡Ja, ja! Internacionales Comijos Y un saludo para mis amigos de Villa Nueva Trabajo en un almacén Metiéndotela y sacándotela Y me tengo que mover Para no perder la cuenta que esperas Trabajo en un almacén Metiéndotela y sacándotela Metiéndotela y sacándotela y metiéndotela y sacándotela y metiéndotela Un saludo para el personal de telas ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay sí! La tela que yo le invento es abrigada en mi país Retrasco para remiendo también lo puedes encontrar aquí ¡Ay! La tela que yo le invento es abrigada en mi país Retrasco para remiendo también lo puedes encontrar aquí ¡Ay! Metiéndote ¡Ay! Sacándotela ¡Ay! Sacándotela ¡Ay! Metiéndotela ¡Ay! Metiéndote ¡Ay! Sacándotela ¡Ay! Sacándotela ¡Ay! Metiéndotela ¡Ay! ¡Ay! Muevela 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 Y eso, que bonito, con placer compartir ¿Y qué ha pasado con los aplausos para mis amigos del comité? Vengan fuertes los aplausos para ellos, fuertes, fuertes, fuertes Ya lo saben, anoche era para ir el social Hay que serán fáciles de lo mejor Sigan con más, dice así Un campesino me lo contó, y junto al río lo descubrió A esa muchacha, bella y extraña, que se bañaba bajo el sol Y aquel campesino amigo, se hizo ver una visión Y en la orillita del río, se quedó su corazón Campesino, campesino, no te quejes del destino Sigue alegre en tu camino, y alegra tu corazón Y desde entonces Sabe del valor, y del perfume de la flor Todo lo ve en otro color, el río y el campo y el amor Ya solo piensa regresar con toda la chica que le dio su corazón Y desde entonces Sabe del valor, y del perfume de la flor Todo lo ve en otro color, el río y el campo y el amor Ya solo piensa regresar con toda la chica que le dio su corazón Oye paisano, vuelve a tu casa Lo que se trajeron a la novia o a la esposa Saludos Tu campesino quiso cambiar, crear el campo por la ciudad De por su tierra llena de flores y tanagones para triunfar Pero el campesino amigo, recordó aquella visión Y volvió de nuevo al río, donde estaba su ilusión Campesino, campesino, no te quejes del destino Si alegra tu camino, y alegra tu corazón Y desde entonces Sabe del valor, y del perfume de la flor Todo lo ve en otro color, el río y el campo y el amor Ya solo piensa regresar con toda la chica que le dio su corazón Y desde entonces Sabe del valor, y del perfume de la flor Todo lo ve en otro color, el río y el campo y el amor Ya solo piensa regresar con toda la chica que le dio su corazón ¡Huepa! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Saluditos para Dios, Rey, Marta Niegos! ¡Y para los hermanos, Serly y Chet Lush! ¡Saludos! Y desde entonces Sabe del valor, y del perfume de la flor Todo lo ve en otro color, el río y el campo y el amor Ya solo piensa regresar con toda la chica que le dio su corazón Y desde entonces Sabe del valor, y del perfume de la flor Todo lo ve en otro color, el río y el campo y el amor Ya solo piensa regresar con toda la chica que le dio su corazón Para la pareja de moreritos Eso, hay que serapacen de lo mejor Buenas, buenas tardes, bienvenidos amigos todos A disfrutar del convite Que está haciendo su presentación de lujo esta tarde Arriba en la mano a los que no están cansados Los que quieren bailar hasta las 3 de la mañana Eso Bienvenidos, bienvenidas Y si o si Internacionales Con este ritmo Se mueven todos Y este es el baile El conejazo Con este ritmo Se mueven todos Y este es el baile El conejazo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten las manos Arriba en la mano Arriba en la mano, arriba en la mano Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con este ritmo El baile El baile contagiando Y ahora todos Dicen Un, dos, tres Bailemos con el cone Bailemos con el cone Bailemos con el cone Bailemos con el cone Con este ritmo Con este ritmo Se mueven todos Y este es el baile El conejazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile El conejazo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten las manos Arriba en la mano, arriba en la mano Venga, venga Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado El conejazo El conejazo A todo el mundo Me voy a ir contagiando Y ahora todos Dicen así Bailemos con el cone Bailemos con el cone Bailemos con el cone Con el conejazo Bailemos con el conejazo Bailemos con el conejazo Interracionales Hoy con la última fuerza Amigo Lucas A mi amigo A mi amigo Felicidades A nuestros cumpleaños Bueno, vamos a cambiar De ritmo Bien estoy Para que siga bailando A mi amigo Fernando Callejas Yendo a la transmisión En vivo Vamos a complacer Con esto Con el sabor De los conejos Internacionales Conejos A losa Fernanda Para Jimena Y Peppa Y a Sonia Allá de San Jerónimo Familia Ángel El brote lleva en esta dirección Pero vamos a frisa Que me anda consumiendo La pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero en noche Pero en noche Me soñaba en sus brazos Me tan quiere duro Me tan quiere duro Compañero Tanxista Te drena sorpresa Viera que linda chica Amigo no me obligue a ir de prisa ¿Por qué? Yo te doy cuenta lisa Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Dejame hablarme un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se me ha ganado un compa Que se mueve al otro lado Mi mariachi internacional Ixep y Miranda Quise tratarte como gente Que no te gusta Quieres vivir como potranca De bocalá Puedes largarte La verdad ya no me asusta Valle guazuda Las encuentro Por montones Quiero decirte Aunque se llene de amadura Que se potrío Con las mulas no se juntan A mí los cuernos No me gustan ni en pintura No chiquitita Yo no sirvo para ayuda Ya me di cuenta Ya me di cuenta Que tú no sabes de vienda Sienten la silla Y no dejan de reparar Que esta bronca Que esta bronca Que cualquier persona revienta Pues te me largas Ahora mismo otro corral Algún día volveré Y esconde las lágrimas Y esconde las lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año es un siglo Y yo Volveré Piensa en mi siempre así Volveré Desde que te has partido A comenzar la panática de oscuridad Que en torno a ti Un año no es un siglo Y yo Cuanto te quiero mami Volveré Para todas las mujeres prohibidas Que no me gustan Y que nos gustan Como una mujer casada Me dicen que de morir Mentira No me hace nada Si ella me quiere Si Porque la quizá La quiero Y no la puedo olvidar Tu marido anda Diciendo Que a traición Me ha de matar Chiquitita Te estás matando A mí no me espanta el sueño Si me quieren asustar Ahora con solo su dueño Yo la vengo a controlar La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser Mi mujer Ándale 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 Mira nomás Cómo me tiene Recontente Y feliz No te vuelvas a cruzar En mi camino Me da pena Y lástima De verte Suplicándome Suplicándome que hoy vuelva contigo Es mi ritmo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte Que regreses No me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre Miente Miente Siempre Que me cuerdas A mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me enseña Ella es de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Caguas Eso Ahí nomás Dicen mis amigos Ahí nomás Bueno ¿Qué pasó con los aplausos Para ustedes Y para todos Convites Bueno Y Y Y Y Y Y Y